Litkila y Sasko vs BTA Y... Vaya este Vale, el día de hoy vamos a reaccionar a esta tremenda batalla Esperemos que hoy si Sasko acompañe a Litkila Porque si Litkila viene como la primera fecha Y Sasko lo acompaña Van a ser una dupla muy, muy interesante de ver Así que vamos a ver esta gran batalla Uff, estoy tremendamente Extasiado, emocionado Link en la descripción porque el video no me pertenece Vamos a darle ¡Mono arriba! Ok, 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 ok ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Mira, 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 mira ¡Tres, dos, uno! Lo primero que hago es partirte en improvisaciones Lo segundo que vayas a comerme los cojones Lo tercero es mandarte de vuelta de vacaciones Déjalos ser free y sigue con tus canciones ¡Es verdadero que se te compas Si tengo flow, mi hermano quita de perderse el de valle ¡Eh! Te gané tu país antes de retirarme Dos años de ventaja y seguir sin superar ¡Eh! Oye, Litkila quería mucha alegría Te amo a recepción porque Lima quería ¡Sí! Hola, Litkila, hay una habitación vacía ¡Sí! Me biche, comida y paliza incluida ¡Ah! Paliza incluida, pero es inservible ¡Sí! Mira con mi flow, yo rompo lo fusible ¡Sí! Tus carencias en el freestyle son increíbles No están rapeando, se han tomado el día libre ¡Ja, ja, ja! El día libre, qué cojones Esto es un campeón sin el patrón Está aquí de bataciones ¡Sí! Y en batalla ya se calla porque hago freestyle Mitralla parece en hamaca en playas de kawaii ¿Qué mentices? Nos lo siempre dicen Lo que quieren no pueden porque es solo un millo Vine a comer chocoteja, pásale sencillo En mi camino a vos de chocoteja, no hay gatillo ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo sabe que lo saco de mi ruta No puede bajar como va a quitarse Que en este flow tiene la basura Ey, yo, ey, yo no es mi culpa Vacaciones y honestamente va cargado por su dupla Oh, la has clavado mal, entran los patrones Somos unos cabrones con este poder mental Preséntate a las elecciones con poder presidencial Sus primeras vacaciones en un hospital ¡Ay! En un hospital, pero no me preocupa Porque estoy de vacaciones Mientras el beta se lo disfruta Estoy tumbado fumando un canelo Contra esa dumbra Mientras escucho un tema Y ni chila me la chupa ¿Qué me dicen tener freestyle? ¿Por qué no tienen estilo que sales muy guay? Ey, guachín, te gano en el freestyle Bueno, sos un robot, sos un bot Pero le conté, le trae Le conté, le trae Que va viajando para Maguay Que se toma unas vacaciones Y rapea en el freestyle En serio, yo te mato Y no es por hobby Son tus vacaciones Liquila, deja tu culo en el lobby ¡Chau! El castillo venga, cantándole Pocos raperos están rigándome Son raperos, pero que están contándome El me sirve y Ballestia va rigándome Vale, este, un round muy parejo Muy flojito me parece a mí Eh, aún así, si tuviera que decantarme por alguien Creo que sería BTA y Ballestia Eh, pero aún así no lo veo demasiado claro ¿Vale? Es el primer round Vamos a ver qué sigue ¡Tres, dos, uno! ¿Empiezo yo? ¿Empiezo yo? Mano arriba y otra vez ¿Cuáles? 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 ¿Visuales? ¡Tres, dos, uno! Me quieres ganar, pero pierdo en el combate Ficaré que para, te quedarte Y yo voy a mantener con todo flow Conmigo, le digo que eso es lo que has dicho Conténtelo, así que bongo a China, tirate Venga y regal No, pero este, no pierdes en el combate Nadie te bota, vete, 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 toma ¡Hazate a su darte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un poco rest velado ¡¿io, pero yo voy a aprender pr Сов Comics! ¡Web gotta be que viene solo para buscarle yo, corta Claro que que viene con move Por eso ya no eres tu pero ¡Habla de doble tempo! Ven y cómeme los huevos ¡Sabe que yo, me voy rapeando Para que la gente se pueda que no llegó tarde! ¿Por qué está gritando? ¡Alguien por favor que lo recuerde! ¡Viene aquí a gritar, bombom ¡Gol stop! ¡No, me voy a websites! Valeria, sasco, ¿por qué si gritas? ¿No está la droga necesaria? No puede porque yo no tiene nube Por eso fíjate que lo mando Y con el mismo no tengo llamada porque sabe que yo me pago Un contrato, en serio, guacho Lo mato a este novato Sáqueme al BTEA, traigan al Cacha Que lo parto Mira como luego ya te anula, sabes que en este momento tú no disimulas Pero a mí estos laberos solo son basuros Es mejor que vayan y se llamen a un cura Mira como yo le quito todas las alturas Está llegando hasta la locura Enfrentarle contra BTEA y Ballesteros En base de doble, te puso la muerte segura Quiere matarme PTEA porque sabe que este va a fue Cada vez que viene con el punto de ritmo Y con el punto de sonido nos dejamos con el tren Quiere ganarme pero no sabe que te tiró de nuevo ¿Para qué? Mira, solo son una dupla pero necesitan tres Sabes que se callan Y no lo pueden hacer Porque luego en la batalla Sabes que vamos a vencer Ellos dicen que nos ganan ¿Será que van a poder? Si los que ganan el campeonato es BTEA y Ballesteros Vete y bajiste pero acá nunca se combate Tiene mucho flow pero nunca tiene la etapa Este boludo quiere ganar por retirar Te ganan el doble, te pongo pero tú no puedes a perdirte Y este combate Ellos no ganan cuando rapeo Porque pillo el micro y la rima se te detectan Sabes que yo vengo con ellos Estilos que no tienen Esto es la dupla perfecta Sinceramente Lo estaban haciendo bien Mejor Sasko y Litquila Hasta que empezaron con las conexiones No es su terreno Siento que les falló un poco ahí la coordinación Un poco de conexión En cambio BTEA y Ballesteros Lo hicieron un poquito mejor al final de este round ¿Vale? ¡Todo con la mano arriba y dale! ¡Todo con la mano arriba y dale! ¡Y si nos da por cierto! ¡En 3, 2, 1! ¡Viva y diván! Empiezo yo, yo la encajo No te asustes mijo, pásala majo Tú sabes que siempre yo vengo rapeando Y al que me pongan lo rajo Lo roto de tu rodilla Habla bien de tu trabajo Lo roto de mi rodilla Habla bien de mi trabajo Y habla mal de el tuyo Y lo roto de tu tajo Hijo de mi puta me relajo Tengo flow de gales de cara Para mi 12 escarabajos 12 escarabajos Pero estás en decadencia En el patrón es comparar Religión y ciencia Me cantaste por una dubla En decadencia Ahora hijo de puta ¡Asume las consecuencias! ¡Sí! ¡Asume las putas consecuencias! Dime BTEA ¿A quién sirve de referencia? Él me carreó Ahora carreo las consecuencias Y vengo para Perú Para dejarle en evidencia ¡Ay! Cállate parcero Y no dices quién acarrea Que acarre a los raperos Somos los que hablamos Para ser sinceros Dices cero Es que Tu nombre como rapero Tu nombre como rapero Pero no puede ser tonto Tengo tu flow que va mandando Porque sabe que está rojo Ey guachines Deje a tu papá el monstruo Pero no te he resentido Después hacemos otro Son nosotros Lo pillo el ritmo Porque siempre lo derribo Dice que puedo hacerlo Pero es un paleto Quítateme a este Porque no tienes respeto Desde el año pasado Tu dupla no te hace eco El record de mi sí Con el flow completo Por eso te lastí Con el flow completo Por eso te lo digo Amigo ¿A quién preferís? Vete a dormir O vayas tiempo perdido ¡Ay! Vayas tiempo perdido O más bien no quieras que hable yo de eso contigo Hablamos del tiempo que hemos perdido Dile a la gente antes de venir ¿De dónde le he recogido? ¡Ay! Si, si, si Mi amiga Que esto es lo mejor de toda la liga No hace nombre el eco Ego hace mi nombre en América Latina En América Latina Pero te calla luego la boca Ellos no pueden hacerlo así Porque pillo un micro y bombardeado con asmosaza Una, ta, 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 ta La otra combinar y fluir Este no puede porque ahora se va pa' buen ¿Quiere ganarme y se desee pe? ¡P! ¡Dá! Gáname guachino y se al perdieron en la primera ¡Ah! Pillo La neta Para Estos Vengays Y betas Que dicen que son buenos Pero rapian pura fecha Ellos hacen estribillos Pero tirenla completa No hago estribillos Solo suelto mi vida De la tiro completa Que es lo que te inhibida Nunca he visto un rapero Que sea peor en mi vida Nunca se subestima Atasco con lit Tira Vale Por muy poco Y por falta de conexión Creo yo Se la llevarían Ballesté Y BTA ¿Vale? Aún así Si llegan a dar réplica No lo vería del todo mal Sin embargo Mi veredicto Si tuviera que elegir a alguien Es Ballesté Y BTA Pero por muy poco Estamos listos A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Vale réplica Réplica Algo así me representaba La votación ¿No? Cuatro réplicas Un Ballesté Y BTA Vamos a ver como lo hacen ahora Y quien se enfrenta a quien Jajaja Y el lit Y la contrabaja este Estaría Guau Contra quién Contra BTA Ok Ven, 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 ven Tienes esa cámara Y decís Quién va Quién va El otro equipo Y quién va De tu equipo Yo contra BTA Me hubiera gustado Contra Baya Este por el flow Pero BTA Y Y Lidkila Tienen algo pendiente De una batalla Que se Celebro Creo que el año pasado No me parece Creo que no fue este año Fue el año pasado En una batalla de exhibición Me parece Con Echo Y Sashko De hecho Sashko y BTA Contra Lidkila Y Echo Me parece Si no me equivoco Corrijanme si es así Vale Tres Chicos Me elegiste Pero es triste Porque luego te reviento Te dices que en el look Tienes talento Con esa actitud Quieres ganarme a doble tempo El mismo a tu bus Que yo cogí Ahora lo coges Hacia el asiento Hacia el asiento Y esto no son rimales Voy a matarlo con flow Sobre estas instrumentales Elijamos a Lidkila Si no hacemos más virales Pero un consejo Quiero subestimar a tus rivales Yo no subestima Pero pide Quien te decliva Llega al venta Y se te pide Cuando tengo la rima Hacer virales Contra esta mina Si con ese pelo Es Justin Bieber De versión argentina Justin Bieber De versión argentina Pero el pibe No sabe que esto Es adrenalina ¿Qué onda vallete? Te estoy notando Un poco triste Que se siente Que ni empieza Y ya saber Que ya perdiste Que sé que ya perdiste Eso no es triste La diferencia Es que mi rata irrita Te has equivocado La cosa no me incita Que se insiste Volver al freestyle Porque tus temas No tengas visita No tenés visita Es verdad 90 millones Apaga el celular Bufón Y si te vas 100 millones Vos orando Porque aún no tenés Más seguidores Te has equivocado Cacho loco Son 90 millones De tipotes Dentro de tu hordo Ya lo sabes Que se feca Llega Betamaster La verdadera fusión Y si es completo Eso no vienes a rapear Porque me faltaba ausencia Y me atrañaron Para el culo Acepto a la competencia Así que corto con guadaña De acordar El peor día De tu vida Fue en España Fue en España Y saca la guadaña Muerto como D'Artagnan Que coge el micro Y a la paña Si tienes razón La mente Le quito la guadaña Parcero Pon el cuello Que ha llegado la guadaña Pon el cuello Que ha llegado la guadaña Este guachín Este timón Es obvio Que no lo acompaña La hazaña Le va a decir Que se le pone Él te pone el moño Es un demonio de tamaña Ve la mania Mira que puerta Sabes que lo hago Yo te di la puerta Dísela arriba Que sale de tamaño Ya sabes que hermano Que ya me la chupa No eres el demonio Hijo de puta Te estoy dejando más negro Que el pelo del pato luna No podemos porque esa voz Dígate que se prendes Como a estos boludos Que no podemos porque Sabes que para mí lo perd Pero este boludo Me quiere ganar Pero no tiene habilidad Al doble tempo No es respirar Es musicalidad ¡Tiene! ¡Qué buena! Al terminar Pero parece que es Es una réplica Es otra réplica Pero si tuviera que dárselo Alguien Creo que me gustó Un poquito más Litquila Pero muy muy poco Pero siento que va a ser Otra réplica para mí Ahora sí Desde mi punto de vista A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Un placer Por muy poco Sinceramente Desde mi punto de vista Pero Demostró más Más cosas Y creo que eso fue lo que Le llamó la atención a los jueces Quiero creerlo ¿Vale? Así que pues nada Si tú tienes otra opinión Sabes que puedes dejármelo En la parte de los comentarios Si te gustó el video Dale like Suscríbete Si no te has suscrito Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando hay un video Sigue mis redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late el rollo De los videojuegos Una vez dicho esto Yo me despido No necesito recordarte Que todo el siguiente video Con más RAP